¡Maldición! ¿Quiénes son? ¡Cinco centrales! Mis fallas de batalla vasallan pero a los ricos cuando tomo el micro sudan hasta las paredes porque traigo verdad cruda y dura de las que duele No gasto mi saliva en tirajeras, mis sílabas son guerreras, chasis y van contra el capital, la guerra Si pa' tu banda la vida es competencia, el de arriba te hizo trampa, saca, dj, llego a la meta No se hay gil, dame aquí el micrófono, si queréis competirte pues ir directo pa'l hipódromo Los míos no son palos, los palos son indirectos, las mías son críticas explícitas y con argumentos Cuando en un evento toca el salvaje de Sibel, el pueblo se queda adelante y atrás los cuicos de Matel De nada vale un rapero con lirica y sin calle, solo deja que se playa el que siempre gana los players Al final conversando y fumando con todo el público alrededor, no le damos ni un color Por acá artistas, picaos, estrellas crean fuera, son las siete y media, anda a comprarle pan a tu abuela Raperos, culiaos, buen río, un kilo de rezona, quizás se hace un buen MC pero es una mierda de persona Bienvenido al universo espeso, sigo invicto, aumenta la experiencia, a ti te aumentan los conflictos Para cuando el nuevo disco, me reclaman por acá, mientras preguntan por el ser en toda Sudamérica Vamos viajando, me fumo otro, esto es pa' los cabros conscientes y los raperos loco Con los mismos dramas, vamos contra la corriente, llevamos siempre las ganas de matar al presidente Con mi gente, la Sotunión, sin competición, contra explotadores liberando a la población Mientras yo tranquilamente observo como es que suben y después caen, porque en realidad nada saen Sé que, sé, 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 sé que te gusta hablar, 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 hablar de ti Es la arrogancia, marcha, muestra de autoestima, paga Después de pelarnos, dale la mano, te quedo así, piña Sé, 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 sé que, sé, sé que te gusta hablar, hablar, hablar de ti Es la arrogancia, marcha, muestra de autoestima, paga Quedarán, quedarán estupefactos Con este skill supreme, encima te pita, hip como un lanza Es la comparsa salvaje que avanza contra tu falta, nos preocupan otras tranzas La venganza del pueblo contra el rico, mientras el ritmo negro es danza No nos alcanzan, descanse, disfrute Que mi rap está en forma y te va a poner a sudar Como el test de Cooper, se engrupan, escupan, mi grupo se cubre Después arrojamos al de arriba nuevos que andan en las nubes Quieren batallar, pero mi rap los educa Por lo demás sería incluso matar pajaritos con bazooka Me ofusca y me preocupa la actitud que tienen Si mi rap es terrorismo, entonces ustedes, nene, me rejene Y el flu no hace rima, construye bomba pa' los cuicos Y luego de rapear, el mismo micro se convierte en cuerpo el delito Así, por fijo, mento, deja la escena del crimen De estos cinco pándalos, que espántalos, que pura boca tiene Mucha roca y coca, mal los tienen, se mal entretienen Y nosotros perros duros, pero con estilo, pa' que bajos quemen Así te cortas tal cual, la versión animal Destapar tu versión, poco natural Y déjame decirte que lo tuyo no esté más como tal Lo tuyo, orgullo y desperdicio de instrumental Maldición, ¿quiénes son los cinco salvajes? Que se mimetizan con el flow como un traje de camuflar Sé que te gusta, sé que te gusta, bla, 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 bla Gracias macho, muestra de autoestima, pata